¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Esta vez llevándoles hoy sí en venta este lote de novillas y también toretes del rancho La Esmeralda de Don Jovel. Yo sé que estamos teniendo conflictos porque ustedes quieren que diga precios al aire. Pues miren, yo les puedo decir tal vez una oscilación de precios. ¿Verdad? Algunos de los animales pueden estar costando entre $3,000, otros $4,000, $5,000, $6,000, $7,000 y por ahí. ¿Verdad? Esos son los rangos de precios de alguno en específico. ¿Y qué es lo que lo hace variar? No es tanto la edad sino la línea genética que traiga el animal. Así es que tengan en cuenta eso. Y recuerden, pueden preguntar, pueden llamar a Don Jovel, pueden llamar a Cristian. Ahí aparece el numerito de Cristian en la esquinita. O me pueden llamar a mí que en la descripción aparece el número. ¿Qué es lo que me digo aquí? Es el marzo de 138-15-39-17. Así que es que disfruten el video. Es un catálogo de lo nuevo que tiene Don Jovel. El rancho La Esmeralda. La era de 4.5 luas de 139-15. El rancho La Esmeralda. El rancho La Esmeralda. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video